¿Sabías que la carrera artística de J. Hope comenzó incluso antes de debutar en BTS? Como la mayoría de sus compañeros de grupo, el ídolo ya tenía contacto con el arte, teniendo la danza como su pasión y la fuerza impulsora detrás de su carrera. Tanto es así que antes se unió a un equipo de baile llamado, Neuron, en su ciudad natal, Wanyu, Corea del Sur. Convertirse en aprendiz en B.I.G.H.I.T. Music. ¿Cómo fue que Big Hit Music descubrió a J. Hope? De hecho, quien encontró B.I.G.H.I.T. Music fue J. Hope. Eso es porque, después de audicionar para JYP Entertainment y ser eliminado de las audiciones después de algunas rondas, el ídolo decidió seguir el consejo de su profesora de baile y buscar una nueva compañía de entretenimiento. De esta manera, conoció a B.I.G.H.I.T. Music, anteriormente conocida como Big Hit Entertainment, que en ese momento estaba buscando nuevos aprendices. Allí se reconocieron sus habilidades de baile, su gran comprensión del ritmo y su potencial para el rap, y J. Hope fue aceptado en la compañía, según explicó el portal de noticias Coreaboo. Pero el proceso no fue nada fácil. Según un episodio de TMI News de M.NET, la audición de la agencia fue así. El gerente de la audición dejó a J. Hope en un estudio de baile sin nada más que una cámara. Sorprendentemente, el ídolo bailó durante tres horas seguidas y el resto es historia. Vea el vídeo completo de TMI News a continuación. Como resultado de convertirse en aprendiz a tiempo completo en la agencia en diciembre de 2010, el propietario de la pista Arson dejó su ciudad natal para vivir en la capital de Corea del Sur, Seoul, donde vivió en los dormitorios proporcionados por la empresa. Cuando era aprendiz, J. Hope se convirtió en bailarín de acompañamiento en presentaciones de Glamourous, The Glammy, In Da One, del miembro de Dos de la Madrugada Ho Kwon, así como en Jimin, Jungkook y Suga, además de tener apareció como rapero en la canción Animal, también de Ho Kwon. Recordar, el debut de J. Hope como ídolo tuvo lugar junto a RM, V, Suga, Jimin, Jungkook y Jin, como miembro de BTS. Su debut tuvo lugar el 13 de junio de 2013, fecha en la que el grupo lanzó el mini álbum 2 Cool 4 School, el cual estuvo acompañado de un MV del tema principal No More Dream. Curiosamente, J. Hope casi renuncia a debutar con VIGHIT Music. La revelación la hizo el propio ídolo en una entrevista presentada en la serie documental BTS Monuments, Beyond the Star, de Disney+, donde dijo que los integrantes fueron fundamentales para que se tomara la decisión de permanecer en la agencia. En ese momento yo ya llevaba más de dos años viviendo con mis amigos. Dadas las circunstancias, estaba pensando mucho en mi futuro. ¿Debería elegir otra empresa para empezar? ¿O debería volver a mi empresa original y quedarme con mis amigos? Reflexionó J. Hope. Pero la respuesta fue muy clara. Simplemente confié en mis amigos. Había algo en ese lugar que tranquilizó mi corazón. Ni siquiera llamé a la empresa y simplemente fui a ver a mis seis amigos. Fui allí y sentí que había encontrado mi lugar. En cierto modo, creo que tomé la decisión más fatídica de mi vida. Más de la carrera de J. Hope. Sin embargo, el trabajo de J. Hope no se limitó a BTS. En 2018, el mixtape en solitario, Hope World, llegó a las plataformas de transmisión de música con siete temas. Ellos son, Hope World, Pop, Pieza de Paz, PT, Uno, Die Dream, By Gilmon, Baseline, Hang Sang, H.A.N.G.S.A.N.G., Fit, Supreme Boy, Avión, y, Blue Side, Outro. Luego, la ídolo lanzó el sencillo, Chicken Noodle Soup, lanzado en sociedad con la cantante Becky G. en septiembre de 2019. Recuerda el MV.